La nueva película de Alejandro Amenábar se titula Ágora. Se estrena este viernes y un dato curioso es que sus decorados se construyeron exactamente en el mismo lugar en el que estaba el enorme decorado del Coliseo Romano que aparece en Gladiator. Ese lugar es el llamado Fuerte Ricasoli, está en Malta, y allí mismo se han filmado otras muchas películas de época como por ejemplo Troya. Prepara el ejército, el ataque será al amanecer. Amenábar necesita igualar el éxito de Taquilla, de Troya o Gladiator porque Ágora ha costado 50 millones de euros y es una de las películas más caras de la historia del cine español. Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile, así que es chileno de nacimiento, pero emigró a España con sus padres cuando solo tenía año y medio de edad. La familia Amenábar abandonó Chile tan solo 15 días antes del golpe de estado de Augusto Pinochet porque ya presentían lo que iba a ocurrir. Y una vez instalado en España, el joven Alejandro descubrió muy pronto que su gran afición era el cine. Por eso empezó a estudiar Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid. Y en los mismos pasillos y aulas de esa universidad es donde Alejandro filmó su primera película, Tesis. Cualquier alumno que hizo prácticas pudo haber hecho esa película. Ningún alumno de prácticas hizo esa película, te lo puedo asegurar. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he hecho prácticas con esas cámaras. Alejandro Amenábar demostró ser un niño prodigio como cineasta porque dirigió Tesis con solo 23 años. Pero antes de rodar este film y cuando todavía estudiaba en la universidad, se ve que sus profesores no creían en su talento porque Amenábar recibió un suspenso en la asignatura de realización. Al final el chico dejó la carrera en cuarto curso sin haber obtenido el título. Pero se vengó del profesor que le suspendió de una forma muy curiosa. No muevas la cabeza. El profesor que suspendió al bueno de Alejandro se apellidaba Castro. Y para vengarse de él, Amenábar puso ese nombre precisamente al malvado profesor de Tesis. Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Quietecita. Curiosamente, el nombre de Alejandro Amenábar también aparece en Tesis. Es uno de los nombres que figuran en la lista de personas por las que ha pasado la cámara de vídeo que utilizan los malos del film. Ahí lo tienen. Después de incluir su nombre en Tesis, Amenábar decidió hacer cameos más convencionales en sus dos siguientes películas. Le vemos brevemente en Abre los ojos, riéndose del personaje de Eduardo Noriega. Ahí está. Y en los otros, Amenábar aparece en una de las fotografías de ese libro. ¡Véanlo! Los dos hombres que están con él en la foto son los compañeros de piso con los que vivía Alejandro en su época de estudiante. Ahora mismo vamos a ver el instante en que se sacaron la foto. Ojos cerrados. La actriz Nicole Kidman se incorporó al rodaje de los otros justo después de sufrir una lesión de rodilla mientras filmaba Mollingus. Por culpa de esa lesión, Nicole no podía pasar muchas horas de pie. Así que para darle descanso, Amenábar utilizó una doble de cuerpo de Nicole Kidman en ciertos planos en los que al personaje de Nicole no se le ve la cara. Pero hay un instante de los otros en el que sí vemos la cara de la doble reflejada en un espejo. Y congelaremos la imagen para que vean su cara. Atención, esta mujer de espaldas es la doble de Nicole. Y vemos su cara ahora. Ahí tienen a la doble de Nicole Kidman. Además de ser director y guionista, Alejandro Amenábar también es el compositor de las bandas sonoras de sus películas. Pero lo curioso es que Amenábar no sabe solfeo. No tiene ni idea de leer y escribir música, así que toca y compone de oído ayudándose de programas informáticos. Y aunque no sabe música, ganó el premio Goya por la banda sonora de Mar Adentro. Este es uno de los siete Goyas que Amenábar ha ganado hasta la fecha. El premio más importante que ha recibido Alejandro Amenábar es el Oscar de Mejor Película Extranjera que le dieron por Mar Adentro. Pero justo después de recibir el Oscar, Amenábar recibió algo que le hizo todavía más ilusión. Una carta de Steven Spielberg, en la que el mismísimo Spielberg le felicitaba por Mar Adentro diciéndole que le había encantado la película. Y Amenábar siempre ha dicho que Spielberg es su ídolo. Así que recibir una carta de su ídolo llena de cumplidos fue para Amenábar el mejor premio. Y el más puro de los versos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada.